Hola, ¿cómo están? Yo soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión quiero presentar para ustedes un diseño en tonos de contraste entre fríos, cálidos y muy brillantes, especial para esas transiciones entre primavera, verano y otoño. Espero les guste. Aquí tenemos ya la uña natural, en este caso la uña plástica de la ProHand preparada con la Lima 150 Zebra Profesional. Voy a aplicar dos capas de Protein Bone. Voy a colocar la Perfect Form tomando la luneta y colocándola por la parte trasera provocando mayor resistencia y estructura en nuestra uña. Voy a colocar por debajo de uña natural y vamos a adherir perfectamente colocando los tirantes inferiores de manera simétrica y adhiriendo también los brazos más largos que van a hacer que tenga mayor ajuste hacia el dedo de la clienta. Ya que tenemos bien adherida la forma para escultura, que en este caso vamos a trabajar una uña esqueleto, voy a trabajar con el color pétal de la colección Bright para realizar técnica de reversa con Lunul Art. Vamos a tomar la primer perla, voy a utilizar un pincel número 8 de aluminio para tomar una perla considerable de mediana a grande. Esta perla la vamos a utilizar para la línea de tensión donde se va a situar el peralte que es la parte más alta de nuestra aplicación. Ahí está. Ya que la tenemos bien marcada, vamos a ocupar una perla un poco más pequeña del mismo pétal únicamente para maquillar el área de cutícula y darle la misma tonalidad que estamos ocupando exactamente en toda la almendra. Hemos venido trabajando la técnica del Lunul Art con un acrílico que se llama Creamy White que va a dar un aspecto natural a nuestra uña y en este caso voy a utilizar la técnica como parte del diseño también. Voy a realizarla con una mezcla de tres glitters que son Hologram, Shimmering Sand y Fawn. Los tres en tonos dorados, plata y tornasolados. Tengo aquí la mezcla con acrílico cristal y para poder realizar la lunula voy a utilizar mi pincel Organic Design Sculptor. Vamos a tomar una perla pequeña, dejando un tiempo de pose en el pincel para que a la hora que ustedes puedan colocarla sea mucho más fácil el manejo. Vamos a colocarla cerca del área de cutícula y empezamos a moldear presionando para que quede lo más delgada posible y empezando a formar la línea que le va a dar forma a nuestra lúnula. Presiono y antes de que seque voy a utilizar unas pequeñas colitas de sirena en tono amarillo tornasol, incrustándolas para darle aún mucho más brillo. Una vez que hemos trabajado ya la técnica del lunula art con glitters, voy a encarcelar con el acrílico French Pink de secado normal. Recuerden que es importante trabajar con French Pink de secado normal y no secado rápido, ya que el secado normal sigue siendo traslúcido a diferencia de su versión en secado rápido que se convierte en semi-traslúcido. Vamos a tomar una perla con el mismo pincel número 8, considerable también, y la vamos a colocar sobre la lúnula ya trabajada para encapsular y matizar todo nuestro trabajo logrando así tener nuestra técnica de reversa completamente terminada. Una vez que hemos terminado nuestra técnica de reversa, vamos a empezar a trabajar con el diseño en punta. En esta ocasión voy a utilizar una mezcla de gotas de arte en color chocolate, la misma mezcla también que utilizamos en la lúnula y una mezcla adicional de polvos sólidos con el Organicolor Rouge y el Organicolor Black para trabajar un color chocolate. Fíjense bien, vamos a realizar un veteado muy sencillo. Voy a comenzar con la gota de arte en color chocolate con un poco de acrílico cristal. Recuerden que es importante utilizar un pincel adicional para las gotas de arte, el cual yo les recomiendo que sea de número 6. Vamos a empezar a colocar la gota con acrílico cristal en línea de sonrisa y posteriormente tomo la gota, pero ahora con la mezcla de glitters. Si se dan cuenta, al momento que toman los glitters, toma una apariencia mucho más metálica, como si fuera hierro fundido. Y vamos a empezar a alternar de nuevo con la gota de arte, muy húmedos como pueden darse cuenta para que pueda realizarse el veteado y veamos formas y efectos ocultos en diferentes intensidades. Entre ellos voy a alternar también con la mezcla de colores sólidos, que es el color chocolate y puedo incluso volver a trabajar con un poco de los glitters con la gota de arte. Vamos a empezar a darle el lineamiento en laterales a nuestra punta. Y vamos a esperar a que seque un poco para poder trabajar la siguiente fase de nuestro diseño. Vamos a continuar ahora con el diseño en punta realizando acritexturas. Voy a utilizar diferentes Organicolors tanto de gama 1 como de línea. Tengo aquí por ejemplo el Royal Red, Orange, Yellow, Royal Pink y Green Apple. Además de una mezcla adicional que realicé con el Organicolor Neon Blue y el Organicolor Green Apple en muy pocas cantidades para lograr un tono aqua. Vamos a trabajar con el pincel Organic Design Sculptor y monómero sin acetona, tomando perlas de diferentes tamaños. En este caso voy a comenzar con el Organicolor Royal Red. Voy a colocarlo sobre la superficie y vamos a esperar unos segundos a que pueda tomar consistencia. Es importante consideren estos tiempos de secado en el acrílico para que puedan manejar las texturas perfectamente y no tengan problemas de que el acrílico vuelva a regresar a su lugar cuando ya utilizaron su pincel para marcar una textura. Ya que le dimos este tiempo, si se dan cuenta, toma un tono mucho más opaco y voy a empezar a utilizar el dorso de mi pincel, que es la parte más delgada, para realizar diferentes impresiones o texturas sin un orden o patrón en específico. Únicamente voy presionando, como pueden darse cuenta, en diferentes direcciones, guiándome y viendo dónde hay mayor cantidad de acrílico para poder lograr esta presión. Este es un ejemplo o un ejercicio muy fácil que ustedes pueden trabajar para empezar a lograr diferentes formas con la tercera dimensión. Así ya ustedes pueden tener la práctica y los movimientos de muñeca necesarios, además de los ángulos que se necesitan para muchas flores que hemos ya trabajado en otras ocasiones. Voy a utilizar ahora el Organicolor Royal Pink de la misma manera, presionando, alargando incluso unos más pequeños, unos cortes más alargados, pero nunca dejando que salgan de los bordes o delineamiento que llevamos en nuestra aplicación. Voy a utilizar ahora la mezcla en tono aqua, esperamos unos segundos en la punta del pincel y colocamos. Si ustedes lo consideran necesario, también pueden colocar una base de acrílico cristal previamente, antes de realizar estas texturas, para que puedan tener una guía o una base y sea mucho más fácil para ustedes. Vamos a continuar de esta manera, hasta terminar con toda la punta. Vamos a utilizar ahora el Organicolor Soft Gold para realizar unas pequeñas gotitas o unos gajos, sobresaliendo de las texturas que acabamos de marcar, únicamente colocando la perlita y estirando un poquito con el lateral del pincel para lograr que quede bien definida. Voy a utilizar ahora el Organicolor Black para poder marcar mucho más la textura y evitar que a la hora que se encapsule, se pierda. Fíjense bien, voy a utilizar el Organicolor Black con mi pincel Design Sculptor en perlas muy pequeñas y húmedas, únicamente matizando entre todos los pétalos que realizamos. Es importante y necesario que sea completamente húmeda e ir limpiando rápidamente para no manchar de más la aplicación y que únicamente quede entre los surcos de las presiones que trabajamos con el pincel Design Sculptor. Vamos ahora sí a encapsular con acrílico cristal. En este caso voy a utilizar acrílico cristal de secado rápido, teniendo en cuenta que el tiempo de secado, como su nombre no lo indica, es mucho más acelerado. Este tipo de acrílico se lo recomiendo cuando tengan un nivel de aplicación un poco más avanzado o para cuando el clima de su localidad o el lugar donde aplican sea mucho más frío. De esta manera vamos a continuar hasta terminar toda la punta. Una vez que haya secado el encapsulador de nuestra aplicación, voy a retirar la forma y vamos a comenzar a dar el limado estructurando primero los laterales bajos de la uña, que son los faldones, de manera recta, también los laterales y el frente. Una vez que terminamos de limar con la lima Zebra 100 Profesional, estoy utilizando la lima Spongy 180-180 para poder retirar todos los rayones de la lima anterior y lograr una superficie mucho más lisa, provocando de esta manera también que nuestra aplicación pueda tener aún más brillo. Voy a retirar el polvo limpiando con una gasita con Synergy Wipe para dar el terminado ahora sí, colocando una capita muy delgada de Protein Bond en área de cutícula. Y finalmente, nuestro Finish Gel va a ser el terminado de alto brillo que va a otorgar resistencia y durabilidad para todos sus trabajos. Y vamos a dejar curar en lámpara UV de 2 a 3 minutos. Una vez que transcurrió el tiempo de curado en lámpara, retiramos. Y en el caso de sus clientas, ustedes pueden aplicar un aceite para cutícula, que en este caso es el de Kiwi Fruit, que yo les recomiendo para pieles intermedias y de esta manera poder dar una hidratación completa y un servicio plus en nuestro trabajo. Y de esta manera queda terminado el diseño.